Preocupados, Federación Médica Venezolana solicita al Gobierno Nacional que permita la ayuda humanitaria para atender la crisis de salud. Impulsa motor a exportación, Gobierno Nacional y Embajador de Cuba encabezan encuentro para fortalecer el comercio exterior. Visita, Gobernador Enrique Capriles Radonski se reunió con el Canciller de Brasil para buscar soluciones a la situación que atraviesa Venezuela. Conociendo el Parlamento, más de 10.000 personas han recorrido los espacios del Palacio Federal Legislativo a través del programa de visitas guiadas que dirige Diana D'Agostino. Situación irregular, un delincuente fue abatido y otro capturado cuando pretendían robar una unidad educativa. Procedimiento efectivo, autoridades en Argentina capturaron al exsecretario de Obras Públicas del Gobierno de Kirchner con aproximadamente 9 millones de dólares. Zuliano poderoso, Carlos González, dio honrón y se fue de 5-4 ante los Yankees. Apasionante estreno esta noche, el primer capítulo de Entre tu amor y mi amor. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo Néstor Brito Lande, que les habla Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. La Federación Médica Venezolana anunció que se ha intensificado la crisis en todo el país como consecuencia de la carencia de medicamentos. Santiago Gutiérrez se encuentra en vivo y directo y nos amplía la información. Muy buenas tardes, Santiago. Hola Andrina, amigo de todo el país. Buenas tardes. El doctor Douglas León Natera señala que si hace mes y medio se hablaba de un 95% de carencia, hoy ese porcentaje se ha incrementado. Y ha hecho referencia especialmente a los hospitales, donde dice que ya raya el 100% de muchos hospitales de los 300 que hay en el país. La pregunta natural es cuál es la situación, cómo explica usted eso en cifras y si tienen cifras de personas muertas por falta de medicamentos. Ahorita para nosotros no es posible dar cifras de muertes por falta de medicamentos. Lo cierto es que en cada hospital, y tenemos 300 hospitales en el país, desde hospital 1 hasta hospital 4, por lo menos 2, 3 fallecimientos diarios denunciados por médicos del área metropolitana de Caracas. Es decir, que si son 300, estamos hablando de, bueno, 900 diarios. Entonces, saquen cuenta, estimados venezolanos, lo que está sucediendo en el país es un crimen de lesa humanidad en el cual nos ha colocado este gobierno que desafortunadamente no busca resolver el problema de base, sino que vemos que más bien lo coloca en una situación de una diatriba personal, política, politiquera, donde la gente al final, los que creían en ellos están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo nos van a estar mintiendo? Entonces, realmente es una situación muy grave la crisis que está sucediendo en Venezuela, que es esta crisis de salud, una crisis humanitaria, una, realmente, con lo que sucede con los niños, con los adultos, con las enfermedades crónicas, un crimen de lesa humanidad. Usted tuvo una audiencia con el Papa la semana pasada, ¿qué información le da a los venezolanos? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo asume el Papa la situación, lo que usted le plantearon? Sí, realmente, es una audiencia privada que nos dio al Grupo Latino Iberoamericano de Dirigencia Médica, y allí tuvimos la oportunidad de hablar un tiempo importante, muy impresionante, la reunión por la humildad de la persona y el gesto bondadoso que tuvo a recibir la información de Venezuela, donde le hablábamos precisamente de la situación de la familia, de los niñitos, de lo que acontece diariamente en nuestros hospitales, se le pedía por los niños, por la madre, por la familia, y también porque pudiera él interceder con este gobierno para que reciban los medicamentos que muchísimos gobiernos están prestos a enviar y que se abran los canales de esa vía de que lleguen los medicamentos aquí en Venezuela. ¿En Caracas hay alguna situación especial en los hospitales? Por ser la capital y por ser precisamente el centro donde hay mayor número de centros hospitalarios. Mire, la carencia es casi absoluta en los hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en los del Seguro Social, que podemos tener unos 7 o 8 por ciento, es absurdo lo que está pasando en Venezuela. Tenemos hospitales importantísimos aquí en Caracas, como es el Hospital Vargas, que tiene historia de más de 120 años en formación, información y práctica de la medicina, y resulta que se ha convertido en una medicatura grandota, donde ni siquiera en la noche pueden ejercer la medicina los colegas que están allí en este hospital tan importante. Y el Clínico Universitario, que es el primer hospital de Venezuela en su importancia docente y también en la cantidad de camas, pues si acaso estarán funcionando el 35 por ciento de ellas. Palabras entonces del presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas Jonatera. Se hace este encuentro en presencia de nueve presidentes de las federaciones regionales del país. Él ha dicho también que en Upata el Hospital Gervasio Vera es uno de los más difíciles, de la más difícil situación, y también el Hospital Universitario de Mérida, donde ha habido una situación muy crítica en los últimos días y en las últimas semanas. Esta información la ampliaremos naturalmente esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Muchísimas gracias Santiago. Y entre otras informaciones, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó este martes que se celebrará el próximo 21 de junio un Consejo Permanente Extraordinario de la Organización de Estados Americanos. Desde Santo Domingo, en República Dominicana, país donde se realiza la 46ª Asamblea General de la OEA, la canciller venezolana indicó que en este consejo estarán presentes los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, quienes acompañan la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de iniciar los procesos de diálogo con la oposición del país. El jefe de la bancada de la unidad ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció los hechos de violencia que se registraron el pasado jueves frente al Consejo Nacional Electoral, en los cuales él resultó gravemente herido. Maholi Aldana nos amplía la información. Así es, buenas tardes, Julio Borges, en compañía del resto de los parlamentarios que resultaron agredidos. La semana pasada, las afueras del Consejo Nacional Electoral acudió a la sede del Ministerio Público a formalizar la denuncia en contra del general Fabio Zavarse por presunta violación a los derechos humanos. Julio Borges informó que dentro de las pruebas que consignó están fotografías. Pidió al Ministerio Público una pronta respuesta. Escuchemos. Él dio las órdenes ese día, siendo general, de golpear a un grupo de diputados, empujar a un grupo de diputados, y con toda la fuerza bruta y la represión, lanzarnos al propósito, porque se lo advertimos completamente, lanzarnos a un grupo de personas armadas que con total impunidad nos agredieron. Ese día nosotros teníamos el permiso para ingresar al CNE, permiso dado por el propio rector Luis Emilio Rondón. O las Fuerzas Armadas están con la Constitución, o las Fuerzas Armadas están con Nicolás Maduro. Estar con la Constitución significa una Fuerza Armada que hagan todo lo posible para que la Constitución se cumpla, particularmente el caso del referéndum revocatorio. De manera que yo creo, y por eso no generalizamos con la Fuerza Armada, aquí no vinimos a poner una denuncia contra las Fuerzas Armadas, sino contra un individuo, el general Fabio Zabarse. Yo estoy seguro que la mayoría de las Fuerzas Armadas rechaza lo que está pasando en el país. Julio Borges también desestimó la demanda que introdujo Jorge Rodríguez como jefe de la Comisión para la Revisión de Firmas, y lo retó tanto a él como al Consejo Nacional Electoral a que permita que los casi 2 millones de venezolanos vayan a validar sus firmas. Es la información que tenemos desde las afueras del Ministerio Público, la invitación es que continúen con más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Amigos, y entre otras informaciones, la Ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites, instaló el órgano superior de la agricultura urbana y periurbana, y aseguró que en los primeros 100 días, fueron cosechados más de 200.000 kilogramos de rubros alimenticios. Freites celebró que en tres meses, el Gobierno Nacional logró colocar en el imaginario colectivo la idea de producir sus propios alimentos sanos en ciudades y periferias. El aparato productivo parecería un asunto solamente de los empresarios, de campesinos que tienen gran experiencia, o de determinados grupos que han desarrollado niveles de experticia altos. Lo que la agricultura urbana nos permitió, y este dato no los confirma, es que el fortalecimiento de nuestro aparato productivo también puede ir de la mano de las familias, y que cualquiera puede sumarse a la producción. Detalló que 84% de lo cosechado en estos primeros tres meses provino de áreas periurbanas y 16% de zonas urbanas. Los estados Lara, Barinas, Miranda, Zulia y Carabobo, en ese orden, tienen la mayor cantidad de unidades agrourbanas activas. El órgano superior para la agricultura urbana y periurbana es una instancia que asesora del presidente de la República, y entre sus retos está, según la ministra, el acceso a semillas, al agua, para riego, la seguridad y adecuar el marco legal. En Brasil, Enrique Capriles se reunió con el canciller de ese país, José Serra, y un grupo de congresistas para buscar apoyo y soluciones a la situación venezolana. Capriles realiza una gira por varios países suramericanos. Durante una conferencia de prensa desde el Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Capriles pidió apoyo al gobierno provisional brasilero para impulsar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro este año. Argumentó que en Venezuela están dadas las condiciones para una explosión social, por lo que subrayó la importancia de una pronta solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis. Aseguró que si en Venezuela ocurre una explosión social, tendrá repercusión en toda la región. En Argentina, José López, exsecretario de Obras Públicas del gobierno de los expresidentes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue detenido tras intentar esconder bolsos con alrededor de 9 millones de dólares en un monasterio del país. El exfuncionario, quien era la mano derecha del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, trató de lanzar los bolsos con joyas en relojes y dinero en efectivo de diferentes monedas al jardín de un monasterio clausurado en la localidad del General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en el momento de su captura. López tenía en posesión un arma de guerra. La detención se produjo luego de que un vecino del sector viera al hombre arrojando las maletas frente al portón del convento, por lo que decidió llamar a la policía. López, quien es diputado en Argentina, en el Parla Sur, será investigado por lavado de dinero y porte ilegal de armas de guerra. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llegó a Bogotá, Colombia, en el marco de una gira oficial de dos días, la cual incluye la participación en el Foro Económico Mundial. Amigos colombianos, una enorme alegría volver a visitar su país y espero que sean dos días en los cuales podamos estrechar una relación positiva, constructiva hacia el futuro. Nos vemos mañana. Acompañado por su esposo, la primera dama, Juliana Aguada, Macri asistirá a la onceava edición del foro a realizarse en Medellín entre el próximo jueves y viernes. El mandatario tiene previsto reunirse con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para firmar acuerdos en el contexto de apertura de Argentina a la Alianza del Pacífico. Amigos, es momento de ir a nuestra primera pausa. Y más adelante, en Noticiero Benevisión, tragedia infantil, autoridades buscan a niños arrastrados por un caimán en un parque temático. Más información en la próxima parte. Amigos, continuamos con las informaciones. Este martes en la capital sucrense se generó una serie de protestas por escasez de alimentos, dejando un registro de 20 establecimientos saqueados como supermercados, farmacias, bodegones y panaderías. Joaquín Natalí Ceballos, se tira el reporte. Adelante. En la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, los cuerpos policiales regionales se encuentran acuartelados, mientras que la Guardia Nacional se encuentra realizando recorridos permanentes para mantener el orden y resguardar a la ciudadanía. Los camiones con comidas que están ingresando a la ciudad son desviados de su fruta y custodiados por la Guardia Nacional para evitar sean asaltados. Entre otras medidas tomadas se encuentra la suspensión de clases, la circulación de motos por 72 horas y el plan de administración de carga. El día de ayer, la capital sucrense fue escenario de una serie de protestas por escasez de alimento, dejando un registro de ingresos ilegales a 20 establecimientos, como supermercados, farmacias, bodegones y panaderías. Dos personas fallecidas, una por impacto de proyectil y una por infarto. Entre los heridos ingresados al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá se encuentran cuatro por perdigones, uno por arma de fuego y cinco por accidentes de tránsito. Este es el reporte que manejamos hasta el momento desde el Estado Sucre. Continúen con más de su noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias. Y precisamente el gobernador de Sucre, Luis Acuña, desmintió que los hechos violentos ocurridos este martes en Cumaná hayan dejado fallecidos. Aseguro que dos personas murieron en esa ciudad, pero por hechos delictivos. El gobernador de Sucre insistió en que los sucesos irregulares que se registraron alrededor de establecimientos comerciales y sedes de mercados son aislados y por ellos hay varios detenidos por tratar de originar desórdenes. En otras noticias, la alcaldesa de Maracaibo, Evelintrejo de Rosales, lamentó la situación que atraviesan las familias venezolanas por la falta de alimentos y medicamentos. Aseguró que existe una crisis humanitaria y que el gobierno nacional debe aceptar ayuda internacional. Jenny Soto con la información. La máxima autoridad municipal expresó que los CLAP no son la solución para resolver la grave situación alimentaria en el país. Rechazó que hasta el momento no se esté atendiendo verdaderamente la crisis. Estoy realmente en el centro de la ciudad y a unos metros de aquí se está muriendo la gente de antes. Pero es verdad, no es posible que sigamos castigando al pueblo. No es posible que no entendamos que es necesaria la ayuda humanitaria. Y yo no entiendo por qué el TSJ sigue entorpeciendo, sigue convirtiéndose en una piedra en la tranca en la esperanza de los venezolanos. Miren, es inhumano cuando el TSJ desmiente y dice que Venezuela no necesita ayuda humanitaria. Señores, señores jueces, abogados y todos los que tienen que ver con el gobierno nacional. Nuestro pueblo se muere de hambre. Claro que es verdad que se está muriendo de hambre. Por otra parte, criticó al mandatario nacional por no aplicar las políticas adecuadas en materia de salud. Y voy a referirme al hospital de especialidad pediátrica. Se están muriendo nuestros niños porque no hay para hacer quimioterapia. No hay insumo para darle el medicamento, que es un medicamento oncológico a los que tienen sida, los que tienen cáncer, los que tienen diabetes. En cuanto al revocatorio, invitó a los firmantes a acudir a los puntos establecidos para cumplir con el proceso de validación. Por otra parte, la alcaldesa exigió al gobierno nacional enviar los recursos correspondientes para el pago del incremento salarial. Asimismo, indicó que el déficit presupuestario en la alcaldía haciende los 4.300 millones de bolívares. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Según el defensor del pueblo, Tarek William Saab, es falso que exista la voluntad de ayuda humanitaria en materia de salud para Venezuela. Es falso. Ningún país hasta el momento de manera oficial, ninguno, óigase bien. Por eso se ha manipulado mucho este tema. Ha dicho que va a dar tal o cual ayuda humanitaria. No he visto todavía ninguna nación, ningún estado, ningún país que haya dicho que va a dar tal ayuda. Porque simple y llanamente eso tiene un protocolo. El protocolo lo dicta las Naciones Unidas. No lo dicta un periodista o una ONG o un partido político. Lo dicta las Naciones Unidas. Calificó como inaceptable los hechos enregistrados en Cariaco y pidió que las investigaciones lleguen hasta el final y que los responsables sean castigados. Aquí no puede ocurrir nuevamente de forma impune, ni descarada, ni pública, ni de cualquier forma, que una manifestación como la que ocurrió en Cariaco sea confrontada con armas de fuego, sea repelida con armas de fuego. Tarek William Saab participó en la graduación de nuevos 190 profesionales en materia de derechos humanos. Los transportistas de la Gran Caracas están a la espera de que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos planteados en la reunión de la semana pasada, en los cuales depende la operatividad y efectividad del servicio. El anuncio lo hizo John Escalona, presidente del Bloque Norte Sur, advirtiendo que por respeto a ese acuerdo previo no participaron en la convocatoria a paro de este lunes pasado. Nosotros como voceros del transporte, los transportistas solicitaban que en vista de que transcurra el tiempo y no sean en los 15 días, nosotros beneficiados con las necesidades que estamos solicitando bien escritos, tomaremos acciones contundentes. Los transportistas esperan que las conversaciones con el Gobierno les permita solucionar problemas básicos como el acceso a cauchos, baterías, lubricantes y revisión de subsidios. El director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, anunció desde este martes en retoma en el horario normal de atención al público. Dugarte explicó que todas las oficinas del organismo estarán abiertas y trabajarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además aclaró que se regresa al horario habitual, pero tomando las medidas necesarias para optimizar el ahorro energético. En Zulia, la Sociedad de Padres de Niños con Cáncer de la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas protestaron para exigir al Ejecutivo Nacional la entrega de medicamentos e insumos necesarios para sus respectivos tratamientos. José Leonardo Nava nos tiene la información. ¡El cáncer no espera! ¡El cáncer no espera! Padres, familiares, amigos y niños que padecen de cáncer manifestaron su descontento con tapabocas y pancartas en mano en la cabecera del puente sobre el lago Rafael Urdaneta, sentido Maracaibo, costo oriental del lago. Exigen una pronta atención para los 200 pacientes que en su mayoría padecen de leucemia y sus posibilidades de sobrevivir disminuyen a diario con cada protocolo que no reciben. El presidente del Seguro Social, el señor Carlos Rotandaru, no ha dado una respuesta a las quimioterapias desde hace 6 meses. No hay quimioterapias en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Y nuestros hijos se están muriendo por la falta de quimioterapia. Aseguran que los pocos fármacos oncológicos que llegan al hospital solo cubren el 5% de lo que consumen los niños que en su mayoría recaen a la espera de un trasplante de médula ósea y otros por falta de medicamentos para seguir el tratamiento. Tenemos muchos meses haciendo un llamado con caso omiso. Estamos aquí para reclamar y la vida de nuestros hijos vale. La vida de nuestros niños venezolanos vale. No hay quimios en Venezuela. Por momento la manifestación se tornó tensa ante la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana quienes intentaron dispersar a los familiares. Ellos aseguran que no se dejarán amedrentar hasta tanto logren la ayuda médica que necesitan para sus seres queridos. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. La diputada de la Asamblea Nacional por el PSV, Nosliu Rodríguez, aplaude el intento por mejorar las relaciones con Estados Unidos y lograr la reapertura de la embajada en Washington. Considera que todo será positivo siempre y cuando no intervengan en los asuntos internos del país y cuando existan demostraciones de respeto. Pidió que cese la conspiración desde esa nación. Desde que se inició la revolución bolivariana hemos visto que constantemente el imperialismo norteamericano ha tratado de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela, ha tratado de apoyar las conspiraciones, a la ruptura del hilo constitucional y bueno nosotros estamos, y sé que el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delsi Rodríguez quienes son pues los encargados de asumir y de hablar sobre la política exterior y sobre lo que ocurre internacionalmente y sobre lo que repercute en nuestro país, pues sé que están abiertos al diálogo. Además pide que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sea respetuoso con el país y no insista en la aplicación de la Carta Democrática. Ha hablado de la política venezolana también con acciones injerencistas sobre nuestro país veíamos como hacía el llamado de la Carta Democrática cuando en Venezuela no había ruptura del hilo constitucional pero también veíamos que quien puede invocar la Carta Democrática en nuestro país y que quien puede llamar a invocar esa carta es el presidente Nicolás Maduro. Rodríguez también dijo que la oposición no cree en el referéndum revocatorio porque buscan crear confrontación, añadió que hubo manipulación por parte de la MUD para que los venezolanos firmaran con el fin de alcanzar el 1% que necesitaban. En el Estado de Nueva Esparta el gremio de médicos denuncia que se ven obligados a adelantar el alta de los pacientes en emergencia por falta de alimentos. María Marcano nos tiene los detalles. Alertan que esta situación que se vive en la entidad es preocupante no solo por la escasez de alimentos sino que adicionalmente algunas áreas de salud pública están cerradas por falta de insumos. No tenemos muchas esperanzas de que las cosas mejoren en el mediano y corto plazo. Esperemos que esta situación cambie porque necesitamos nuevas políticas en salud que permitan allanar el camino a una atención más digna para nuestros pacientes. Por otra parte el representante del gremio rechazó la decisión del TCJ de declarar inconstitucional la ley sobre crisis nacional de salud tras considerar que violan los derechos humanos de los pacientes. El presidente del gremio anunció que en los próximos días viajarán a Caracas a reunirse la Federación Venezolana de Médicos para analizar las posibles acciones en las que no descartan un gran paro nacional. En el Estado de Nueva Esparta María Marcano, Noticiero Benevisión. Amigos, vamos a la pausa. Así es, y en breve. Nuevos proyectos. Periodista de importante cadena de televisión agradece y se despide de su audiencia. Al regreso en Estrenos y Estrellas, los detalles. Efectivos de Polisucre abatieron a un delincuente y capturaron a otro luego de que ingresaran a la unidad educativa Caracas que atiende a niños especiales donde sometieron a 70 alumnos y maestras para asaltarlos. Durante el atraco, cuatro docentes fueron golpeadas. Fabiola Yaquinto nos cuenta más desde el lugar del suceso en la carretera Petare-Santa Lucía. Así es, hasta ahora el contacto lo hacemos desde el barrio Píritu, ubicado en la carretera Petare-Santa Lucía, donde se produjo un enfrentamiento entre comisiones de Polisucre y seis delincuentes que ingresaron a la unidad educativa Caracas, sometieron a los estudiantes y amortazaron a los profesores para robarles sus teléfonos celulares y varios objetos de valor. Las comisiones intentaron detenerlos y se produjo un enfrentamiento en el que uno de los antisociales resultó herido y murió tras ser trasladado al hospital Domingo Luciani. También las comisiones lograron capturar a otro de los delincuentes e incautaron dos motocicletas que portaban. Hasta ahora las comisiones se encuentran en el sitio realizando las investigaciones y por supuesto que esta información será ampliada en la misión estelar. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Y un estudiante de ingeniería de la UCB resultó herido con un disparo en la cabeza cuando un delincuente intentaba despojarlo de sus pertenencias. El estudiante identificado como Miguel López se encontraba en el área de las canchas de la universidad con un grupo de compañeros cuando fue sometido por un pistolero que le quitó sus pertenencias. López fue trasladado herido al hospital universitario donde se encuentra estable. La seguridad interna de la UCB logró capturar al homicida que fue puesto a cargo del CICPC. Tras el suceso, estudiantes se movilizaron hasta la autopista Francisco Fajardo donde intentaron cerrar la vía, pero fueron dispersados con perdigones y bombas lacrimógenas. Estamos movilizados en una protesta en la autopista Francisco Fajardo demostrando que no va a pasar por debajo de la mesa, que casi hoy la UCB se queda con un estudiante menos a manos de la delincuencia. Y vamos a manifestar, a pesar de que ya aquí están los cuerpos policiales, a pesar de que ya fuimos rociados con gas pimienta, a pesar de que ya fuimos golpeados, nada nos va a sacar de la manifestación pacífica y constitucional, porque además ya no tenemos nada que perder. Ya uno viene a la universidad y está en riesgo de perder la vía. No tenemos nada que perder en esta manifestación. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Orlando, donde testigos afirmaron que Omar Martin, el atacante del bar Pulse, solía visitar con frecuencia el establecimiento nocturno, declaraciones que podrían confirmar la hipótesis de su presunta homosexualidad. De acuerdo con visitantes de la discoteca, Martin no solo había sido visto, por lo menos en una decena de ocasiones, consumiendo bebidas, sino que además, tenía una cuenta en una popular red social entre la comunidad gay. Esto está siendo investigado por las autoridades como posibles causas de la tragedia. La esposa del agresor, Noor Sashi Salman, está siendo investigada por el FBI, debido a que presuntamente conocía sobre el ataque en Pulse. Una fuente policial reveló que ella y su esposo habrían ido al bar con anterioridad para inspeccionarlo, así como a comprar las municiones y una funda para la pistola que empleó en el hecho. Según el portal NBC, de la mujer intentó convencer a su marido de no perpetrar el crimen. Por otro lado, el parque de diversiones Magic Kingdom de Disney decidió reforzar su seguridad tras no conocerse que Martin planeaba atacar en el lugar. En Orlando, también, las autoridades tratan de recuperar el cuerpo de un niño de dos años que fue arrastrado por un cocodrilo cerca del complejo hotelero Business Grand Floridian. El menor caminaba con su familia cerca de la laguna Siete Mares cuando fue alado por el reptil. Los padres intentaron ayudar al infante, sin embargo, fue en vano. Es momento de realizar una breve pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. ¡Ante Argentina! La albiceleste venció a Bolivia y se confirma como el rival de Venezuela en los cuartos de final de la Copa América Centenario. En breve los detalles con Tony Chitadino. Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con Béisbol de Grandes Ligas porque Carlos González vivió una noche explosiva para guiar el triunfo de los Rockies de Colorado ante los Yankees de Nueva York de 13 carreras por 10. Vamos al Corfield de Colorado. Octavo inning y el Zuliano con Etaljon Rón. 15 de la temporada. En una noche en la que se fue de 5-4. Le faltó el triple para batear la escalera. Impulsó dos carreras y anotó tres más. Seguimos con fútbol porque Argentina será el rival de Venezuela el próximo sábado a los cuartos de final de la Copa América Centenario. La albiceleste goleó a Bolivia en el último encuentro de la fase de grupos con tantos de Eric Clamé en el minuto 13. Ezequiel Lavecci al 15 y Víctor Cuesta en la fracción 32. Por su parte, Chile también avanzó a la siguiente ronda y golear a Panamá 4-2. Eduardo Vargas y Alexis Sánchez marcaron dos tantos cada uno por los australes. Por los panameños, descontaron Miguel Camargo y Abdiel Arroyo. Chile jugará a los cuartos de final el sábado ante México. Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol despidió al técnico Dunga luego del fracaso que significó quedar fuera la fase de grupos de la Copa América Centenario. Su sucesor podría ser Tite, actual estratega del Corinthians. Bien amigos, aquí la información deportiva y noticiero en televisión. Gracias por su compañía. Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Ismael Cala, quien compartió con la audiencia que se retira de su programa. El periodista anunció durante la emisión de su programa de este martes que se retira del canal internacional de noticias CNN en español. Escuchar se convirtió en mi disciplina. Este programa nunca saldrá de mi memoria, de mi vida, de mi alma. Dijo el comunicador, quien aseguró sentirse en pleno estado de gratitud. Ismael aseguró que se va a dedicar un tiempo a la escritura y a diferentes proyectos personales. Y seguimos con el príncipe Guillermo y su aparición en una polémica portada de revista. El duque de Cambridge protagoniza la última portada de una revista gay, lo que lo convierte en el primer miembro de la familia real británica que acepta aparecer en la página principal de una publicación homosexual. Esta publicación sale a la venta el día 22 y a través de sus redes sociales mostraron la portada en la que aparece Guillermo sonriente, vestido con camisa blanca y con la barbilla apoyada en su mano. Y cerramos con el esperado estreno de la nueva producción dramática de Benevisión Entre tu amor y mi amor. Este miércoles 15 de junio nuestro canal nos presenta su esperada obra dramática Entre tu amor y mi amor en el marco de un bloque estelar que comenzará a las 7 de la noche con un programa especial de antesala que congregará el elenco en pleno relatando las características de sus personajes, las anécdotas de las grabaciones, las expectativas ante esta premiere y detalles que el público desconoce de cara a la experiencia que cada uno de los actores vivió en esta realización. Luego a las 9 de la noche se transmitirá el primer capítulo de la telenovela y usted no se lo puede perder por aquí por Benevisión, mucho más que ver. Así llegamos una vez más al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en los premios. Muchísimas gracias Federica. Amigos, tiempo de hacer una pausa. A regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Ya está aquí en el estudio con nosotros muy cerquita, así que los esperamos en tan solo minutos. Ya vemos. Aníbal Veleño necesita Farma D de un gramo y el medicamento que ve en pantalla. Por favor comunicarse al 0416 921 2863. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Continuamos con más en virtud de la cadena nacional. No pudimos desarrollar la entrevista que teníamos prevista. Continuamos revisando informaciones. Así es, más de 10 mil personas han conocido los espacios del Palacio Federal Legislativo a través del programa de visitas guiadas que la Asamblea Nacional inició a finales de enero. Manuel Covela nos amplía todos los detalles. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Aquí en la Asamblea Nacional continúa en desarrollo el programa de visitas guiadas. Nosotros vamos a conversar en este momento con la coordinadora de esta actividad, la señora Diana Agostino, esposa del presidente de la Asamblea Nacional General de Ramos Ayub. ¿A quién está recibiendo hoy la Asamblea Nacional y qué balance hace de esta actividad desde que inició? Sí, bueno, estamos recibiendo estudiantes de Carabobo, de Barquisimeto, de Lara también. Y estamos, más que recibiendo estudiantes, estamos dándoles las oportunidades de que conozcan el Palacio Federal Legislativo, que no lo conocían. Ya llegamos a la maravillosa cifra de 10 mil 453 estudiantes que hemos recibido aquí en la Asamblea Nacional. Y, pues, este es el único poder autónomo que amanece contento, que amanece feliz, porque nos llenamos de energía con cada visita de estos maravillosos niños y jóvenes que han venido, pues, a conocer estos históricos espacios. Hoy también en la Asamblea Nacional, y usted va a estar coordinando la entrega de insumos médicos y otros tipos de medicamentos a personas que vienen de otras entidades del país. Así es. Ahora estoy esperando a familias que vienen de Ciudad Bolívar, de Amazonas, de Cogedes, y unas que vienen del Junquito, porque vamos a hacer la entrega de nebulizadores, de collarines, de medicamentos, todo esto con apoyo de la empresa privada. Bien, son declaraciones, entonces, de Diana de Agostino, esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y coordinadora del programa de visitas guiadas a la Asamblea Nacional, entre otros asuntos, está informando que más de 10.000 alumnos de diferentes instituciones educativas del país ya han participado en esta actividad, en la cual conocen los espacios del Palacio Federal Legislativo. Es la información que podemos presentar hasta el momento, sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Manuel, amigos, y hasta aquí la presente emisión. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes, decir. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias.